Ustedes pidieron una sopa italiana de bodas y es lo que vamos a preparar el día de hoy. Raro porque la gente piensa que esta sopa la sirven los italianos en sus bodas, pero no es así. En realidad tiene ese nombre por una mala traducción. La sopa italiana de bodas se traduce literalmente a sopa casada, más o menos. Y eso solamente hace alusión al matrimonio de todos los ingredientes dentro de la cacerola. Lo que uno aprende, la verdad. Comenzamos. Lo primero que necesitamos son 500 gramos de carne de res molida. Esto es para las albóndigas, que las vamos a sazonar. Le rompemos un huevo a nuestro tazón, entre más grande el huevo mejor. Ponemos una cucharada sopera de ajo en polvo. Una cucharadita de sal de mesa normal, la que ustedes tengan no importa. Un cuarto de taza de leche entera, también puede ser light, no pasa nada. Media taza de pan molido. Yo estoy usando panko porque me gusta mucho la consistencia, pero cualquiera les va a servir. Finalmente, dos cucharadas soperas de perejil fresco molido. Tiene que ser fresco, de lo contrario, no va a soltar el mismo sabor. Y esto es muy importante, parmigiano reggiano. Este queso tradicional lo encuentran en el súper, no es tan difícil de conseguir y pueden sustituir por parmesano normal de polvo, pero no será tan rico ni tan tradicional. Así que si tienen oportunidad, consigan este queso italiano que es una verdadera delicia, se los prometo. Ahora simplemente mezclen muy bien con las manos hasta hacer una masa uniforme de carne. Ya ha mezclado todo, tomamos un cachito de carne y lo hacemos bolita. Básicamente preparamos nuestras albóndigas. Chiquitas porque son para sopa, más o menos 40-45 gramos por bolita. Con las albóndigas listas, ponemos nuestra cacerola caliente, un poco de aceite de oliva y empezamos a sellar todas nuestras albóndigas, que no se peguen entre sí porque eso genera vapor y no sellado. Si necesitamos hacerlo en dos tantas, no pasa nada, hay más tiempo que vida. Las vamos a dejar hasta que se doren de cada lado, más o menos 4 a 5 minutos por lado porque la cacerola debe de estar sumamente caliente. Así se deben ver, doradas, y entonces las volteamos todas. Cuando estén todas selladas, solo saquen las de la cacerola a un tazón y dejen el residuo o toda la grasa que soltaron porque la vamos a necesitar. En esa misma cacerola ponemos media cebolla picada y la dejamos unos 6 minutos moviendo para que se zancoche. ¿Qué se sofría? Pues no dejen de mover. Eso sí, ponemos un poquito de sal, dos pizcas y seguimos moviendo. Vean el color que agarró por la grasa de la carne y aventamos ahora dos ajos picados, pero no finamente picados, los queremos en trocitos. Ahora mismo le aventamos dos zanahorias en rodajas, obviamente limpias y peladas, y volvemos a poner dos pizcas de sal. Ya que todo está sofrito, nada está enteramente cocido, vamos a regresar nuestras albóndigas porque ahora vamos a terminar esa cocción. Y eso lo haremos con un litro y medio de caldo de pollo, puede ser de res o de verduras también, pero sí que sea caldo, no agua. Esto lo vamos a terminar con dos tazas de espinaca picada y dejamos que suelte el hervor, que siendo tanto líquido va a tardar bastantito unos 10 minutos, pero sí, mezclen muy bien por supuesto. Para finalizar, lo más importante, la pasta. Tradicionalmente usan orzo italiano, es fácil de conseguir, pero si no lo encuentran pueden hacerlo con munición o con cualquier otra pasta pequeña, nada más grande de un centímetro, o sea, no pongan macarrones o espagueti pues. Entonces, va el orzo a la cacerola. El parmigiano reggiano que les comenté al inicio tiene una orilla rígida, esa la cortamos y se la agregamos al caldo. Le ponemos además dos hojas de laurel y sazonamos solamente con sal, nada más, solamente sal. Tapamos y dejamos esto hervir a fuego medio durante 10 minutos. Y es que así de fácil terminamos, la mejor sopa italiana de boda en la historia, simplemente porque la hiciste tú con tus propias manos. Sírvela en cuencos grandes, más o menos calcula 4 albóndigas pequeñas por cada plato, esta receta sirve justamente 4 platos, son 16 albóndigas de 44 gramos cada una más o menos. Esto no lleva ni limón, nada adicional, así como se sirve, va pa' dentro. Gran, gran receta la verdad y es una comida completa. Deja tu comentario con el platillo que te gustaría ver en las siguientes semanas, suscríbete a cocina para principiantes, si no lo has hecho aún, es solo un clic, no cuesta nada. Da like a este video y a todos los demás del canal, hay más de 200 recetas, seguramente alguna te va a gustar muchísimo, pero más importante aún, comparte con todos tus conocidos para que haya más sopa italiana casera en este mundo.